Saludos amigas y amigos que bueno que nos encontramos de nuevo en su programa reflexionando la palabra te saluda y te bendice el padre Domingo Vázquez Morales con un fuerte abrazo un abrazo grande que llegue a todos y que pronto ese abrazo o esos abrazos sean de manera presencial en físico ya va a pasar como me contaban de dos santos Santo Domingo y Francisco que cuando se encontraron el abrazo duró tanto la gente tuvo que ir a despegarlos así serán nuestros abrazos de media hora con cada uno de ustedes nos presentamos ante ustedes para llevarle este su espacio reflexionando la palabra y de entrada quisiera agradecerle a mis amigos del taller litúrgico azul cielo si Jocelyn es tan amable y me hace llegar esas hermosas casullas que están ahí que quiero presentarles a mis amistades a ustedes una un hermoso regalo que me ha hecho la gente del taller litúrgico azul cielo Jocelyn como se ven esas casullas hermosísimas es un regalo por mis 25 años de ordenación sacerdotal aquí tenemos la casulla para el domingo de ramos y aquí tenemos la casulla para la vigilia pascual ¿Cómo las ven? Mi gente Georgina y la gente del taller litúrgico azul cielo gracias por tan hermoso regalo Jocelyn y esa camisa ¿Cómo la ves? ¿Cómo te cuadra? Bien, excelente no es solo la camisa es la percha también un agradecimiento a mi queridísimo amigo y hermano Billy Joel Valdés que me hizo este obsequio este regalo a eso vino ayer no solamente fue a comerse el pedazo de arroz conmigo compartir el café fue a traerme este hermoso regalo por mis 25 años de ordenación presbiteral que sigo dándole gracias a Dios yo no sabía que los santos tenían que ver con con el fanatismo en el béisbol me escribe una amiga mía diciéndome que la noche del juego de la serie del Caribe ella estaba invocando a todos los santos aguiluchos yo probé acá y hasta ahí llega también la 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 fiebre y el fanatismo yo no llego tan lejos pero me imagino que San Ramón Nonato seguro debió ser fanático de las islas sebaeñas o por lo menos apoyó a la República Dominicana en la serie del Caribe pedimos a San Ramón Nonato que interceda por nosotros y por aquellos que han iniciado los 40 días de oración en contra del aborto en la República Dominicana nos unimos en oración con ellos bendito seas Señor Padre por tu ternura y por tu misericordia porque eres bueno y recto porque nos inundas de vida y nos ilumina con tu palabra para caminar con rectitud gracias por este tiempo maravilloso que recorremos con intensidad para ser testigos de la salvación para vivir en la libertad como auténticos hijos tuyos reconocemos que en nosotros existen muchos elementos de los cuales es necesario purificarnos reconocemos que cada día nos invaden tentaciones que amenazan nuestra estabilidad nuestra paz nuestra realización como seres humanos y que tienen la capacidad de frustrar nuestra vida reconocemos las alimañas las fieras salvajes que habitan dentro de nosotros y que a veces dominan nuestras relaciones humanas todo esto lo ponemos en tus manos con la esperanza de salir vencedores porque más fuerte que nuestra fragilidad humana más fuertes que las alimañas y las fieras más fuerte que nuestro pecado es tu voluntad para salvarnos tu amor y tu gracia y la fuerza de tu espíritu que inunda nuestros corazones por eso estamos en tus manos con la mente y el corazón abiertos para que reconstruyas nuestra vida y reactives todo lo bueno que has puesto en nuestros corazones le pedimos que como tu hijo Jesús nos mantengamos firmes en la tentación y fieles a tu proyecto de salvación amén ahora les voy a dejar con nuestra queridísima Jocelyn Betance que es la secretaria de la parroquia San Ramón Nonato ella continuará con ustedes adelante señor director gracias padre domingo por ponernos en sintonía con nuestro Dios y creador saludos aquí está con ustedes Jocelyn Betance y quiero darle pulgar arriba a Pascual Ramos que nos escribe el siguiente mensaje gracias mi siempre esperado regalo espiritual pulgar arriba también para Eva Mirelis quien nos desea bendiciones nos preparamos para la liturgia de la palabra del primer domingo del tiempo de cuaresma el color es el morado estamos en la primera semana del salterio para la liturgia de las horas vivimos el 21 de febrero del 2021 Irving pone en pantalla las citas bíblicas para este domingo primera lectura Génesis 9 del 8 al 15 el salmo responsorial el 24 Señor enséñanos tus caminos segunda lectura primera carta de Pedro del 3 del 18 al 3 el evangelio de San Marcos 1 del 12 al 15 te dejo con el consejo que tiene la concentrada para cada uno de nosotros eres un emprendedor solo te falta dar el primer paso ese primer paso es el más importante del camino sin dudas no te va a llevar de inmediato al lugar donde quieres llegar pero te va a sacar de donde estás ahora asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparta tus mismos sueños y que esté ahí para ayudarte paso a paso estamos dispuestos a impulsarte camina con nosotros Codo Central 58 años solución a tus iniciativas de vida gracias por continuar con nosotros reflexionando la palabra en el evangelio de este primer domingo de cuaresma el evangelista San Marcos nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto tentaciones de la carne el poder el orgullo Cristo empezó su ministerio diciendo conviértanse y acepten mi palabra conviértete y cree en el evangelio nos decía el ministro cuando nos impuso la ceniza el miércoles pasado tenemos que creer en Jesús para salvarnos pongan atención a la buena nueva que escucharemos a continuación el micrófono es suyo padre domingo qué bueno que estamos todavía aquí con ustedes reflexionando la palabra con el agradecimiento a cada uno de ustedes por el apoyo que van dándole a este su programa hay personas que me encuentro en las reuniones que me dicen que es ahí fijo en el canal 41 en Televida o en la voz de María otros que nos siguen en otros medios que más adelante vamos a avisarles ahora nos disponemos a escuchar el evangelio el trozo del evangelio que selecciona la iglesia para este primer domingo de cuaresma que iniciábamos el miércoles pasado con la imposición de la ceniza el texto lo encontramos en San Marcos en el capítulo 1 en los versículos del 12 al 15 en aquel tiempo el espíritu empujó a Jesús al desierto se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás vivía entre alimañas y los ángeles le servían cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios decía se ha cumplido el plazo está cerca el reino de Dios conviértanse y crean en el evangelio palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús comentamos un poco ahora ese texto que hemos escuchado la liturgia de la palabra de este primer domingo de cuaresma nos presenta la alianza que Dios establece con los hombres y con la creación después del diluvio a través de Noé Dios creador del hombre y de todos los seres vivos en cierto sentido había aniquilado con el diluvio cuanto el mismo había creado este castigo tuvo como causa el pecado hemos tenido un poco de ruido va pasando la guagua anda comprando cosas viejas tengan cuidado la guagua que anda comprando cosas viejas por ahí me decía una señora a mí yo salí en el 8 y medio de la independencia doña Margarita ay padre pero es una bendición que andan comprando cosas viejas yo no veo a nadie comprando los jóvenes es una bendición la vejez y lo ideal es que lleguemos a ella con dignidad si tú y yo vivimos la vida preocupándonos por los demás cuidándonos como vieron que anda Jocelyn ahí elegantísima y bellísima nos cuidamos nosotros pero también cuidamos a los demás es esa tarea que tenemos por delante las aguas no exterminaron a Noé ni a su familia tampoco a los animales que había recogido en el arca de este modo se salvaron el hombre y los demás seres vivos que constituyeron después del diluvio el comienzo de una nueva alianza entre Dios y la creación lo que nos toca a nosotros tal vez ahora esperando en Dios que termine la pandemia y que demos un comienzo a una vida nueva lo que hemos aprendido Jocelyn en este tiempo de pandemia tú y yo hemos hablado ampliamente de las cosas que hemos tenido que modificar en la vida cómo hemos sabido aprovechar el tiempo las lecturas de este domingo nos permiten mirar de un modo nuevo al hombre y al mundo mirar de un modo nuevo al hombre y al mundo en el que nos ha tocado vivir nosotros como decía un comunicador en la bolita del mundo mundial ahí estamos nosotros en este mundo cuál es tu mundo y qué tú estás haciendo por el cuidado de tu mundo de tu entorno que no sólo representan la obra creadora de Dios también son la imagen de la alianza el evangelio de este domingo 21 de febrero al indicarnos que Jesucristo se retiró al desierto no dice que fuera para huir la compañía de los hombres ni para orar sino a fin de ser tentado a fin de ser tentado el primer paso de quien pretende consagrarse a Dios ha de ser dejar el mundo con el fin de disponerse a luchar contra el mundo mismo y contra los demás enemigos de nuestra salvación cuáles son esos enemigos la hervidiana cuáles son esos enemigos esto y yo tenemos tenemos enemigos por eso digo yo comparta este video hasta con sus enemigos porque están esas alimañas cuáles son las alimañas de la sociedad y del mundo que hoy nos rodean a nosotros el egoísmo la envidia la avaricia el deseo del poder el sálvese quien pueda el conseguir yo dinero y mucho dinero a costa de los demás aunque sea robando me gustó muchísimo una frase que vi de Eduardo Estrella respondiéndole a un senador si la justicia pudiera recuperar y devolver el dinero robado al pueblo como estaría la educación como estaría la salud cuantos se alistan en el servicio de Dios deben prepararse para la tentación Dios permitió que Jesús fuese tentado por el espíritu de las tinieblas de forma que obtuviera sobre él la primera victoria mesiánica el desierto además de ser lugar de encuentro con Dios es también lugar de tentación y de lucha espiritual cuál es tu desierto en esa lucha espiritual lo que yo le decía en homilía a mis feligreses en la parroquia San Ramón Nonato el miércoles pasado en la imposición de la ceniza quiero invitarles para que nos comprometamos a acompañar a Jesús en su camino de cruz hacia la victoria pascual durante la peregrinación a través del desierto que se prolongó durante 40 años el pueblo de Israel había sufrido muchas tentaciones y había cedido Jesús va al desierto totalmente dócil a la acción del Espíritu Santo José tenemos hijos nosotros los tuyos son míos ya tenemos que educarlo para el amor educarlos para la obediencia educarlos para que piensen en los demás para que sean obedientes a los consejos y mandatos que tú y yo igual como padres le damos lo escucha cuando yo llamo las palabras de Elía lo quiero mucho padre son tío es una bendición hay que aprovecharle eso para darnos a querer para que nos quieran a nosotros entonces como Jesús totalmente dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas que le pide desde el interior aquella definitiva preparación para el cumplimiento de su misión es un periodo de soledad y de prueba espiritual yo he vivido mucho tiempo solo en la casa parroquial pero nunca he estado solo que contradicción estoy en contacto con miles y miles de personas a través de las redes sociales con mis familiares feligreses de la parroquia que están muy pendientes muy atento a su pastor que bueno que alegría siento estamos por tanto hermanos hermanas llamados a reconocer el valor el valor el valor del desierto como lugar de una particular experiencia de Dios como sucedió con Moisés Elías y sobre todo con Jesús que conducido por el Espíritu Santo acepta realizar la misma experiencia en contacto con Dios Padre en lucha contra las potencias opuestas a Dios así nos despedimos también a veces de personas seguimos en contacto seguimos en contacto los que tienen mi número personal de WhatsApp que siguen mis estados saben las cosas que voy publicando ahí la gran cantidad de amigos que están siguiendo porque están en contacto conmigo así quiero yo como estuvo San Ramón Nonato estar en contacto con Dios estar en contacto con Jesús para obedecer para seguirle entonces conducido por el Espíritu Santo acepta realizar la misma experiencia en contacto con Dios Padre en lucha contra las potencias opuestas a Dios su experiencia es ejemplar y nos puede servir también a nosotros como lección sobre la necesidad de la penitencia de la oración del ayuno de la escucha de la palabra de la limosna la práctica de la solidaridad decía el evangelio del miércoles de ceniza tengan cuidado de practicar su justicia para que sean visto por los hombres oye practicar la justicia a eso estamos llamados nosotros como es el valor del mes y hablando de valor del mes te dejo con Enrique Félix y la renovación carismática católica que nos expresarán cantando el lema y el valor del mes llévatelo Irving estamos en febrero el valor del mes es justicia y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando reina reina de virtudes la justicia es el que no la ejerce no es hombre de fe no teme al futuro vive satisfecho quien practica la justicia y el derecho un pueblo discípulo misionero de jesucristo que acoge y vive el reino de dios en conversión permanente acojamos y vivamos el reino de dios en permanente conversión gracias muchísimas gracias por continuar con nosotros a esta hora reflexionando la palabra ahora quiero compartir contigo los medios por donde tú y yo podemos reflexionar la palabra nos encontramos en Radio María Dominicana todos los viernes a las 10 de la mañana de 10 a 11 de la mañana ahora transmitido desde la oficina de mi parroquia a través del facebook también nos puede sintonizar en Televida el canal 41 el canal católico de la familia cuando cada viernes a las 9 y 30 de la noche hora de la República Dominicana todo esto por supuesto llegamos en Teledimensión canal 10 para Enriquillo paraíso guancho y la colonia los sábados a las 7 de la mañana y también los sábados a las 7 de la noche estamos en el canal 10 Telesur en las matas de Farfán a las 2 de la tarde estamos en la voz de María todos los domingos a las 7 am de la mañana y a las 9 y 30 el domingo también estamos en la provincia Sánchez Ramírez en el municipio de Cotuí en TV Cotuí canal 31 nos puede conseguir también Jocelyn ya lo sabes en las redes sociales es una vieja ya mi campo en las ramas sociales en Facebook Domingo Vázquez Morales reflexionando la palabra en YouTube reflexionando la palabra en Twitter en Instagram de Vázquez Morales con el correo electrónico de Vázquez Morales arroba gmail.com o con el WhatsApp 829 694 1948 para sugerencias recomendaciones críticas hasta lo que no le guste dígalo por ahí porque así crecemos pedido de oración entre otros temas también usted puede visitar la página web reflexionandolapalabra.com Jairvin la escribe ahí en la pantalla reflexionandolapalabra.com y que tenemos ahí querida Jocelyn ya vi que estás utilizando las municiones lecturas municiones comentarios para la lituria de cada día de la semana noticias artículos de interés e incluso en la sección noticias usted puede descargar y ver este su programa reflexionando la palabra también nosotros usted puede colaborar con nosotros haciendo una aportación económica para nuestra obra en este número de cuenta en el Banco Popular Dominicano 26 22 858 con el RNC 430 07 87 43 o también en la COP central en el número 1889 y con gusto utilizamos sus ayudas y sus aportes para la evangelización y para el sostenimiento de este programa porque algunos de estos canales tenemos que dar una contribución digo el cantante que 20 años no es nada pero dice la revista Rayo de Luz el Rafael Hernández su director si dice que 20 años si es algo porque ya esta revista lleva 20 años distribuyéndose en la República Dominicana así es que y yo tengo esos 20 años cerca de la revista Rayo de Luz distribuyéndola en las parroquias donde es donde he servido he trabajado así es que felicitamos a todo el personal a todos no se me quede nadie no voy a decir nombre ni nada mis amigas de la oficina allá en la fundación La Buena Noticia donde con tanta alegría y tanto gusto nos reciben cuando vamos a buscar la revista pero también nos llama con mucha autoridad cuando nos atrasamos en el pago así que mujeres el saludo el saludo efusivo para cada una de ustedes y la felicitación a todo el personal de Rayo de Luz por sus 20 años de esta manera llegamos a la parte final de este subprograma reflexionando la palabra con la firme esperanza que ustedes me vean la próxima semana porque yo no puedo decir nos vemos yo no los veo ustedes ustedes me ven a mi por aquí por la pantalla que cosa tan extraña el Señor te bendiga te fortalezca y te acompañe en ese tiempo en que acompañamos a Cristo en su camino de cruz hacia la victoria pascual y el te bendice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo